Música Música Si en mi camino la suerte crucé Así pude ser feliz sin ningún momento gris La sangre caliente de toda mi gente es mi única raíz Dame un poco de este amor, un momento así, tenerte junto a mi Déjame enseñarte como puedo amarte Ven, dame una ilusión Música No puedo olvidar Que tú me haces vibrar Como el sol Tienes fuego en tu cuerpo Y me das amor Sentir tu calor Como el sol Yo te guardo en mi cielo y en mi corazón Seguir tu sabor Música Música Si en mi camino la suerte crucé Música Así pude ser feliz sin ningún momento gris La sangre caliente de toda mi gente es mi única raíz Dame un poco de este amor, un momento así, tenerte junto a mi Música Déjame enseñarte como puedo amarte Música 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 Como el sol Tienes fuego en tu cuerpo Y me das amor Sentir tu calor Como el sol Yo te guardo en mi cielo Y en mi corazón Seguir tu sabor Yo te guardo en mi corazón